¿Qué es un facturón? ¿Qué es un facturón? Para mí, el consumo mío no es lo que dice la boleta. Y el metro es una barbaridad a lo que se ha ido. ¿Por qué no nos dan la tarifa diferenciada que tiene la Patagonia? Si acá el año pasado se demostró que en San Rafael había hecho más frío que en otras partes del país. Incluso que hasta en la Patagonia, en muchos lugares. Y tenemos que estar... A mí me ha venido 2.700 pesos. Tarifa estimada, ¿viste? Yo me doy cuenta de que me han anotado de más. Primero no han anotado de más. Segundo, según lo que yo he sacado del medidor, está que es de más. Y bueno, no sé qué hacer. Yo no puedo pagar eso. Porque me dice, le vamos a dividir la boleta. Claro, entonces el mes que viene me va a venir la de la luz dividida, la del gas, la del agua. ¿Qué si no la podemos pagar ninguna? No podemos pagar hoy una. Vamos a pagar el mes que viene la del gas y la del agua. Y la de la luz. No sé qué hacer, mire, no sé qué hacer. Estoy acá para protestar y no sé por qué no hay más gente. Porque es un descontento total que hay de la gente. Esperamos que los vecinos acompañen en el reclamo porque realmente la situación va cada vez peor. No solo no detuvieron los aumentos, sino que siguen y que van a seguir. Realmente es insostenible. Están desangrando a la población. La están desangrando. Esto es inhumano. Yo creo que el Estado se está corriendo la responsabilidad que tiene de que cuando uno tiene el derecho mínimo, aunque sea la salud, el Estado lo tendría que garantizar. Es realmente tristísimo lo que está sucediendo. Y bueno, nosotros exigimos que el Estado se haga cargo de esto. No puede ser lo que está pasando. Y que sigan haciendo oídos sordos a los reclamos de la población. Nosotros hemos participado en las audiencias, he hecho todos los pedidos de las vías legales que corresponden y nos encontramos que la gente directamente, como decía, apaga los calefactores, se aguanta lo que le está pasando porque los han convencido de que eso está bien y no está bien lo que está pasando. No está bien.